Hola corazones, recordar que hace unos meses les dejé este vídeo donde hacía una puesta a punto para prepararnos para las navidades. Bueno, ya sé que ahora no son navidades, pero igualmente hay que aprender algunas cositas que creo que es necesario saber y sobre todo si también quieres trabajar en ello, como profesionalmente te voy a enseñar la técnica de cómo me depilo los labios con la cera caliente. Bueno, este es mi aparatito donde hago todo lo que son depilaciones faciales. La cera es una cera de abeja, está obviamente derretido, todo lo que se queda ahí pegado y la tengo bastante líquida, la voy a apagar ya porque ahora claro me voy a poner en la zona del labio. Bueno, la aplicación de la cera caliente yo lo hago mediante estos palitos de lado, voy a poncharle ahí, voy a coger la parte más durita de la cera, obviamente la tengo bastante líquida, la puse a alta potencia. Yo suelo hacer estos giros, a ver si lo veis, estos giros, para que la cera se me vaya enfriando. La dirección correcta es esta. Trabajo los bordes. El otro lado sería en esta dirección, como os dije siempre, en el sentido del crecimiento del pelo. Para que sean los bordes duritos tengo que apretar fuerte. El borde que hemos dejado es para que luego podamos coger y tirar. ¡Ciarita! ¡Déjame! Ella también quiere hablar. Bueno, vamos a empezar a tirar. Ya lleva un rato, yo suelo presionar así. Cojo de la esquina, que va a doler, y rápido, chicas, esto no hay que pensarlo. A mí esto nunca me ha gustado, de verdad. Hacerlo a los demás, rapidísimo. Pero a mí misma es horrible. Así que me vais a ver otra vez sufrir. Una, dos, tres. ¡Oh my God! Huele. Bueno, salí una parte. Hoy es el día de los sufrimientos. Y la parte aquí que ha quedado un poco, voy a aprovechar de tirar hacia arriba. Porque estos pelitos de aquí de adelante, de aquí, salen hacia abajo. Entonces voy a tirar hacia arriba. Ah, dolió. ¿Sí? Ha salido un bellito muy fino, muy fino. Yo no sé si alcanzáis a ver. Bueno. Y del otro lado haré lo, mi amor. Esto va a ser una foto, de verdad. Una foto tan selfie. ¿Sí? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué madre mía. Levantar poco a poco, ¿vale? Porque así arranco bien los pelos de una vez. ¿Ahí? ¿Ahí? Ah, ah. ¿Eh? Sí, yo creo que ya salió. Había ahí unos larguitos que no conseguía sacar. En este lado. Uf, cómo duele, madre mía. Voy a salir de la tortura, ñaña. Ah. Así, despacito, despacito. Lo mismo, siempre el tirón no puede ser en ventosa, sino así a recto. Como habéis visto. Para arriba. No para afuera, para arriba. Una, dos, sí. Una, dos, sí. Una, ay. Salí una parte. Una, dos, sí. Si dejáis mucho tiempo, se seca y se rompe, ¿eh? Ah. Ah. Dios mío. Salió todo. Igualmente, los pelitos que se han quedado, tenemos que repasar con la pinza. ¿Vale? Lo vemos con el espejo de aumento. Quitamos los restos. Ahora con una cremita, un aceite, también se quita, ¿vale? Importantísimo poner el huevo, ¿verdad? Ah. ¿Qué pasa, mi amor? Está nerviosa porque ha visto a su mamá sufrir hoy mucho. Ja, ja, ja. Ah. Bueno, corazones. Si os ha gustado, por favor, regalarme un like. No te olvides de compartir mi vídeo porque así me ayudáis a crecer un poquito más cada día. Y sobre todo, a regalarme esos likes que de verdad me ayudan muchísimo. Mil gracias por lo de corazón y que Dios me las diga nuevamente. Bye. Ya el papelito que usé antes porque todavía me vale. Pero si no, usáis otro, ¿vale? Si no, os apañáis bien. Yo, en este caso, yo no tengo mucha práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!